La pista siria fue un invento destiuso. Así lo aseguró el expresidente de la DAIA, Rubén Beraja, quien amplió su indagatoria en la causa por el encubrimiento del atentado a la AMIA. En tanto, los médicos aseguraron que el ex titular de la SIDE, Hugo Anzorregui, está apto para declarar. Incidentes en Famatina. La policía de La Rioja se enfrentó a vecinos y dirigentes políticos, quienes se manifestaban en contra de un emprendimiento minero. El crimen de Diana Zacayán. Todas las líneas de la investigación sobre el asesinato de la defensora de los derechos trans están abiertas. Lo aseguró la fiscal La Boceta, de la Unidad Especializada en Violencia contra las Mujeres. OMI, la candidatura argentina. La embajadora en el Reino Unido, Alicia Castro, promocionó la reelección del país en el Consejo de la Organización Marítima Internacional, mediante una recepción en su residencia oficial. Homenaje a históricos del PJ. Senadores kirchneristas recordaron a colaboradores directos de Juan y Eva Perón, como Hugo Curto, Lorenzo Pepe y a Val Medina Padre. 70 años de lucha, 70 años de construir una Argentina mejor, un pueblo más feliz, una Argentina más grande y poder hacerlo recordando y homenajeando figuras históricas que han dado tanto para nuestro movimiento tan relevante, tan importante, que nos hace mucho orgullo acá hacerlo del Senado. Y particularmente el enorme orgullo de poder hacerlo también a mi propio padre. Aquel 17 de octubre de 1945 nació el peronismo para seguir hasta el día de hoy siendo la expresión política de las grandes mayorías populares, en especial de los trabajadores argentinos. Gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.